La palabra equinoccio de lo que habla es que hay una igualdad entre el día y la noche. Y entonces esta idea, fíjense que este equinoccio de primavera sucede en el hemisferio sur. Y es como que si empezara a venirse el sol hacia el sur, ¿no? Estuvo más en el norte y ahora se empieza a venir más al sur. Y entonces nuestros días son más largos. Y justo esta noche, hoy es 22 de septiembre, y esta noche empieza este equinoccio. Empieza la primavera propiamente dicha, no empezó ayer, sino que empieza esta noche. Y empieza también desde este mismo lugar, con esta misma mirada, el signo de Libra. Entonces empezamos a ver que hay una energía de equilibrio, como si fuese un balance, algo que se va nivelando, que empieza a suceder. Y es que, astronómicamente, el día y la noche tienen la misma duración y entonces, astrológicamente, empieza a funcionar la energía libriana. Ah, mira. ¿Y cómo nos puede llegar a influenciar esa energía a todos los signos? Porque, como siempre decimos, y esta siempre es una invitación para que vayan a hacerse la carta natal, si todavía no se la han hecho, es que en algún lugar de nuestra carta todos tenemos esta energía libriana. Y hay algo que es muy hermoso, además de que Libra es un signo que nos va a conectar con lo hermoso, con lo estético, con lo bello, con lo armónico, con lo que puede justamente generar estas sensaciones de equilibrio y de belleza, es que es el primer signo en la rueda zodiacal que nos conecta con el otro. Y entonces, vieron que también hay como una idea que se asocia con la primavera y es el despertar de las relaciones y las mariposas en la panza y esas ganas de empezar a mostrarse y de abrirse. Bueno, para nosotros, en este hemisferio, lo vivimos de este modo porque la energía libriana es la que nos va a conectar con el otro. Entonces, cuando nosotros podemos hacer un recorrido y salirnos de esto de que solamente soy yo en el mundo y empiezo a ver que existen algunos otros que son igual que yo, es como que de algún modo empiezo a verme en ciertos espejos. Y la energía libriana a lo que nos invita es justamente a buscar de qué manera puedo hacer esto de la relación. Libra es relación, es uno de los signos más vinculares, junto con Aquarius y con Géminis, que son los signos de aire. Y entonces, lo que nos van a permitir estas energías aéreas es ponernos en contacto unos con otros, ponernos en relación. Y, particularmente, con la energía libriana de lo que se trata, es de esa relación que es con un otro a la misma altura que yo, al mismo nivel, y entonces puede hablar de los socios, de las parejas, de quienes están a la misma altura. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, es muy positivo, ¿o no? Libra es una energía libiana, es aéreo, porque, bueno, no les voy a hacer el cuento completo, pero sí decir que viene, todavía estamos con sol en Virgo, primero eso, todavía estamos con sol en Virgo, aprovecho porque este es un día especial en la familia, fue el nacimiento de mi hijo más pequeño, que está cumpliendo años hoy, y es un día que a veces cae Libra, a veces cae Virgo, porque, fíjense que las cosas no son tan exactas, ¿no? Nosotros tenemos un calendario gregoriano, y entonces en estos días el sol pasa de Virgo a Libra, y eso es lo que está pasando justo hoy. Y venimos de entender el sistema, el orden, seguramente estuvieron haciendo limpieza de placares, viendo cuál es la ropa de invierno que ya no van a usar más, y empezando a sacar la ropa más livianita, ¿no? Ir desprendiéndose de los pesados trajes, para empezar también una especie de renovación. Y esa es la invitación de la energía libiana, y tiene una ligereza, una alivianidad, que no tiene Virgo, porque Virgo es tierra, Libra es aire. Entonces, sí empieza algo que nos va a hacer sentir como un poco más despejados, incluso podríamos decir, ¿no? En el sentido de, bueno, vamos renovándonos sin meternos demasiado en nada profundo, doloroso y difícil, porque eso va a ocurrir cuando entremos a la energía escorpiana, que es la próxima energía. A mí siempre me gusta marcar que no hay ningún signo que sea independiente de los otros, ¿cierto? Caro, ¿vos sugerís que hagamos algo aprovechando esta etapa de desprendimiento, de cierre de ciclos o de etapa, si se quiere? Totalmente, totalmente. Primero, tenemos una gran oportunidad, y es vernos en este eje que forma nariz y vibra, y es cómo soy yo frente a nosotros. Una cuestión relacionada, ¿cierto? ¿Qué capacidad tengo de escucha? ¿Qué capacidad tengo para no compararme, sino para poder establecer diálogos que puedan ser más de igual, igual, de igualdad? Como la misma palabra, el binoccio nos invita, ¿sí? Entonces, ahí hay una gran invitación a esto, ¿no? Como a poder mirarnos más a la altura de los ojos, ¿no? Y sin las distancias, porque también Libra va a ser una energía que va a tender a compararse, y en esas comparaciones la balanza siempre va a estar muy desequilibrada. Y que la búsqueda de la justicia también nos permita darnos cuenta de cuánto necesitamos mirarnos esto como en paridad, como si compartiéramos un mismo nivel en cuanto a humanos, en cuanto a sociedad, en cuanto a personas. Esa es la invitación libriana. Podemos hacer renovaciones de vestuarios, renovaciones de perspectivas, renovaciones que nos pueden conectar también con puntos de vista más creativos acerca de cómo lo hemos hecho hasta este momento. Sí, totalmente. Y sin duda arranca una etapa del año hermosa, como la acabas de decir, la primavera. Empezamos a soltarnos un poquito más. Y la verdad que te agradecemos que hayas pasado por acá y hayas explicado lo del equinoccio, porque la verdad que lo vemos un montón. Y uno por ahí no entendía, ¿no? El 22, el 23, así que nos ha quedado clarísimo, Caro. A conectar también con la energía venusina, que es la energía del complemento, de la apertura, de cómo me hablo de los otros y que es la regente de Libra. Y un placer, chicas, compartir un ratito con ustedes. Gracias, Caro. Beso enorme. Chau, chau. Gracias también.